La respuesta a la trivia es la A. La autoridad que maneja la cuenca y su entorno del lago de Atitlán es Samsklae. Yo soy Atitlán. Yo soy Atitlán. Yo soy Atitlán. El soñar, la educación, el juego y el espíritu lúdico también pueden ayudar a encontrar soluciones ante los distintos problemas que nos plantea la vida y en este caso específico, la salud del lago. Por esta razón, fuimos a conocer las actividades diversas en el Parque de Sololá. Yo soy Atitlán, promovido por África 70 a través de Lancha Azul. Y me encuentro con Tomás Chiviliú, él es el alcalde de Santiago Atitlán. Bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados. Muchas gracias a ustedes también. Bienvenidos a Santiago Atitlán, donde la belleza te atrapa. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, me gusta! Bueno, me he enterado de que ustedes se han apoderado muchísimo del tema, del tema de Yo Soy Atitlán, que es uno de los alcaldes que está haciendo muchísimos esfuerzos porque la gente entienda de que esto es importante para ellos. Y lo has hecho a través de desechos sólidos, me imagino. Bueno, mejor tú lo cuéntame. Así es. La iniciativa Yo Soy Atitlán nace precisamente acá, en el municipio de Santiago Atitlán. Y Atitlán, que es apellido del lago, apellidamos al lago a partir del municipio de Santiago Atitlán. Era una idea de hacer una campaña en el 2012, nació Yo Soy Atitlán. Dijimos, para disminuir la basura, los desechos, en las calles principalmente, hagamos una campaña de concientización ciudadana. Porque, sigo creyendo, tiene que ser a doble vía. La autoridad municipal, facilitando los procesos de desarrollo, implementando planes, formulando políticas públicas en materia ambiental, porque tenemos desde el 2012 un plan director de gestión ambiental. Y dentro de ese plan director de gestión ambiental, la campaña de concientización, que la denominamos Yo Soy Atitlán, y por eso, separo mi basura. Yo Soy Atitlán, y por eso, cuido el lago. Yo Soy Atitlán, y por eso, mantengo limpios los recursos naturales. Ese Yo Soy Atitlán. Nunca habíamos creído que iba a tener eco, a nivel nacional e internacional, luego del foro que tuvimos la semana pasada, precisamente. Totalmente. ¿Y ahorita qué hay aquí abajo? Bueno, ahorita es el evento de la Lancha Azul. En el 2012 también nace la idea Lancha Azul. Pero esa idea viene de unos amigos italianos, porque nos comentaron que en Italia, en los lagos de Italia, hay una ciudad que precisamente también llevan el mensaje, esa, bueno, ahí con ellos no es lancha, lo llaman de otra manera. Aquí le pusimos Lancha Azul, que es una iniciativa que visita, inicialmente en el 2012, tres municipios. Visitamos San Pedro y San Juan de Laguna para darles la idea, mire, cuidemos el lago. Y en verdad existe esa lancha, es una lancha azul. Sí, así es, así es. Entonces, el evento ahorita, estamos inaugurando, esta semana la lancha va a recorrer, ahora ya van a ser ocho municipios, es decir, más municipios están sumando al esfuerzo Lancha Azul, y Yo Soy Atitlán. Bueno, me encuentro con mi gran amiga Brenda Noriega, y ella es de AMSKLAE. Y quisiera preguntarte, Brenda, ¿cuál es el rol de AMSKLAE en todo esto, toda esta iniciativa que estamos llevando a cabo de Yo Soy Atitlán? Bueno, vida, muchas gracias. Nosotros, pues, realmente hemos estado desde el inicio apoyando desde el grupo promotor. La idea es, pues, llevar un mensaje de sensibilización, sobre la preservación y conservación del agua Atitlán. Hemos participado desde los diálogos, hemos estado a través de los foros, que es para poder llevar un poco más allá la información, no solo aquí en Guatemala, sino que también a nivel internacional, con instituciones italianas y la cooperación también italiana. Pero aparte de lo que está sucediendo ahorita con esta iniciativa, ¿de qué se trata AMSKLAE? ¿Qué hace AMSKLAE? ¿Recibe fondos? ¿Puede ejecutar fondos? ¿Cómo opera? Bueno, AMSKLAE es una institución del gobierno, está bajo la vicepresidencia de la República de Guatemala, y, pues, nuestra misión como autoridad de la cuenca del agua Atitlán es velar por la preservación de la cuenca y todos los recursos naturales que están en el entorno de la misma, ¿verdad? y de alguna forma también ver el cumplimiento de las normativas para la preservación de la misma. Esperamos que todos vengan a comprarle a Doña Lucrecia sus artesanías, porque ella hace un buen trabajo. Volvemos después de la trivia y corte comercial. Trivia. ¿A qué altura están los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro? A. Superan los 5.000 metros de altura. B. Superan los 1.000 metros de altura. C. Superan los 3.000 metros de altura. La respuesta después del corte. B. Superan los 1.000 metros de altura. Sama el teléfono en pantalla e inscríbete. Hoy mismo, exclusividad a tu alcance. Ya verás.